Hola, muy buenas. Ayer en Madrid hubo una protesta más. Ayer en Madrid se protestó contra el trato que está recibiendo la cultura desde que el gobierno del Partido Popular está en el poder. El trato que da un gobierno a la cultura dice mucho de sus intenciones y dice mucho de su manera de ser, de su modo de ser, de su idiosincrasia total. Todos los gobiernos autoritarios en el mundo, en la historia de la humanidad, han tenido en la cultura un enemigo. ¿Por qué? Pues porque la cultura es lo que hace a un pueblo no tragárselas o no comulgar con ruedas de molino. La humanidad siempre ha avanzado gracias a la cultura. Las revoluciones se han generado gracias a los pensadores. La evolución se la debemos a la gente, a la cultura, a la gente que nos hace más culto porque nos hace más libres. Si tú quieres tener un pueblo sometido, si tú quieres tener un pueblo que no proteste, un pueblo con el que puedas jugar, ten un pueblo inculto. Y eso parece ser que este gobierno se lo tomó muy, muy, muy a rajatabla. Luego a mí me hace mucha gracia, bueno, no me hace mucha gracia, me cabrea bastante escuchar a personajes que llevan toda la vida viviendo de lo público que el cine o el teatro son, la gente que se dedica al cine o al teatro son unos subvencionados. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Pero gente además que lleva viviendo toda la vida de un sueldo que le pagamos entre todos. Esto así, ¿eh? Así. En fin, a mí me da bastante pena. Ayer en Madrid, una vez más, hizo saber o gritó para que el gobierno escuchara. No creo que pase nada, no creo que den marcha atrás porque si hasta ahora este gobierno está haciendo algo o está dejando una cosa clara, es que hace hoy dos sordos para todo aquello que no tiene en su mentalidad. Así que no creo que le vaya a dar mayor pábulo al mundo de la cultura. Tiene en el mundo de la cultura un enemigo. Bien, bueno, ya para... Esto es... ¿Cómo les diría yo? Lo que les he contado antes de esta gente que protesta contra la cultura, dice, contra el cine o contra el teatro y tal, diciendo que son subvencionados y llevan toda su vida viviendo de lo público. Pues es como si un vegetariano, por ejemplo, va a un restaurante y protesta porque solamente hay ensaladas. O sea, algo que es que no cabría en la cabeza absolutamente de nadie. Bueno, vamos a hablar con un señor que quiere... que nos ha llamado aquí al vídeo de Infolibre, al vídeo blog mío, y me ha llamado porque quiere dar su punto de vista. Y yo, por supuesto, le abro las líneas. Hola, muy buenas. ¿Qué es lo que usted quiere... qué quiere exponer? ¿Qué punto de vista quiere dar? Pues es que yo soy vegetariano y ayer fui a un restaurante nuevo que era abierto aquí en el barrio y resulta que solo tenía verduras y ensaladas en la carta. Pero vamos a ver, ¿no es usted vegetariano? Hombre, sí, pero es que no sé, solo verduras y ensaladas, no sé, ¿no? Como que muy triste, ¿no? Pero vamos a ver, ¿usted es tonto? Pues sí, algo se viene diciendo en ese sentido, la verdad. Bueno, no me extraña. Muchísimas gracias. Ya para finalizar me gustaría decir adiós, pero antes quiero lanzar todo mi apoyo y un abrazo muy grande a toda la gente que se dedica a darnos un poquito de cultura o ofrecérnosla, por lo menos, y luego ya cada uno es libre de cogerla o no. Todo mi apoyo y mi abrazo al mundo de la cultura en este país. Y voy a cerrar con un poema, un bello poema, un trocito de un poema, porque es muy largo, de Pablo Neruda, que dice así. Dice así, nosotros los poetas caminantes exploramos el mundo. En cada puerta nos recibió la vida. Participamos en la lucha terrestre. ¿Cuál fue nuestra victoria? Un libro. Un libro lleno de contactos humanos. De camisas. Un libro. Sin soledad. Con hombres y herramientas. Un libro es la victoria. Un libro. Sin soledad. 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 Un libro. Sin sol